Las inversiones suman más de 2.423 millones de inversión en salud, que sin duda nos pondrán como abanderados en esta revolución de salud que está en marcha por parte de este gobierno. Destaco la inversión en Suyana, un hospital que tiene un área de 43 mil metros cuadrados y un área construida de 27 mil metros cuadrados, con 50 consultorios, 5 centros quirúrgicos, 209 camas de hospitalización, 35 camas de emergencia y 48 camas entre UCI y USIN. Piura necesita un hospital al nivel de los mejores hospitales de Lima y de Sudamérica. Y esa fue la disposición que nos hizo la Presidenta de la República. No vamos a parar hasta que ese hospital empiece. Ese es el compromiso de la Presidenta Boluarte, que nosotros lo asumimos con máxima emoción y responsabilidad. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.